¡Suscríbete al canal! En el trabajo, en clase, lo que fuera En Latinoamérica también, esto es ya muy por la mañana O sea, es de madrugada Es bueno, es un horario malo, ¿no? Pero bueno, yo lo hago aquí Y si hay alguno que quiere estar por aquí Y puede, pues genial Y si no, pues yo sigo esculpiéndoos como de normal, ¿vale? Entonces, deciros que eso, si no hablo Es que, bueno, no hay mucha actividad en el chat y tal Y yo estoy concentrado como esculpiendo Y simplemente lo hago para que veáis un poco el proceso, ¿vale? ¡Hombre, Kinya! ¿Qué tal estás? Muy buenas Y Dani, ¿qué tal estás? Joder Bueno, estáis por aquí Así me acompaña usted también en el proceso de reto ¡Qué bueno, qué bueno! Así que estáis por aquí Sinmoglo, ¿qué tal estás también? Joder, qué bien, qué bien, qué bien Hay gente por aquí Joder, es que pensaba que, digo, no habrá ni billos aquí A estas horas Pero bueno, sí, sí, joder Me alegro de veros por aquí Genial Ya veis, de hecho Aquí ando desayunando Aquí un té verde Me acompañé ya en el desayuno y todo Así que... Nada Paso, paso, Sergio Ocho... ¡Ah! A las ocho en Argentina, peluche Por entrar a trabajar, suerte A las ocho de la mañana en Argentina, ¿eh? Bueno, bueno Pensad que sería un poquito antes Bueno, ocho de la mañana está bien, está bien Recién despertado ahí, peluche Alonso14, ¿qué tal estás? Muy buenas Pues nada, oye Vamos a seguir a tope aquí Todo lo que queráis Ya sabéis que podéis comentarme Lo que queráis ¿Vale? Ando aquí, joder Madre mía Ando un poco despistado Porque... Bueno, me he encantado hace un rato ya Hace una hora y media así ¿Vale? Pero... Pero, joder Estoy un poco... ¡Uh! He estado viendo tus trabajos Son geniales Muchas gracias Muchas gracias Me alegro mucho que te gusten De verdad Me alegro mucho que te gusten Nada, joder Pues hoy vamos a hacer el brazo bien ¿Vale? Vamos a terminar el brazo bien Y así Vamos a hacer una retopología del brazo ¿Vale? Dos retopologías De hecho, dos retopologías Una Con más alto poligonaje Y otra con menos poligonaje Y lo que vamos a hacer es Unir O sea Unir todos estos brazos ya Finalmente no bien ¿Vale? O sea En un modelo bien O sea Ahora, como veis Son brazos que tienen los dedos separados Que están un poco chapuzas Que si... Bueno Está un poco todo hecho un jaleo ¿No? Pues lo que vamos a hacer es Todo hacerlo bien el brazo Y todos esos brazos del cuerpo y tal Unirlos bien con el cuerpo y tal Entonces Vamos a empezar con ese proceso Va a ser un jaleo Intenso Os aviso que va a ser un jaleo intenso Pero... Pero bueno Yo creo que estará guay Yo estoy empezando con Zetabras ahora Y llevo tres años utilizando Blender ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Blender es una gran herramienta Está muy muy bien la herramienta Así que te animo a que sigas con Blender Además de Zetabras Por supuesto Muy buenas Alberto ¡Joder! ¿Cuántos sois por aquí? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me alegro mucho de veros por aquí ¡Joder! Pensaba que iba a estar aquí Unas horas esculpiendo Y no, no ¡Qué bien! Me alegro mucho de veros ¿Qué andáis? Ya sé que Ginja anda por ahí con el reto Pero... ¿Los demás andáis por aquí con el reto? ¿Estáis trabajando? ¿Estáis estudiando? ¿O...? ¿Qué andáis haciendo un poco? Ahora A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está tan fuerte esto? Espera un momento Ah, no sé por qué está tan fuerte esto Bajaremos un poco la intensidad del pincel Está muy fuerte Ahí estamos Simplemente Marcando un poco más el detalle Aquí Que se había quedado muy Muy plano la parte de atrás Eso es Mucho mejor Ahora Eso es Quitamos esto Perfecto Ahí Mucho mejor Mucho mejor Eso es Sí, señor ¿Has hecho algo para videojuegos? Sí, pero para videojuegos pequeñitos No... He tenido oportunidad para hacer videojuegos grandes Bueno, grandes y pequeños Me refiero a AAA o juegos indie Pero no Todavía no he hecho nada para... Para videojuegos AAA Siempre me han pedido que esto Es que para videojuegos indie Para los que no sepáis Es más fácil encontrar trabajo desde casa Trabajando desde casa Que para AAA El tema de la confidencialidad En temas de AAA Es muy, muy, muy complicado Es muy complicado Siempre me han dicho lo mismo No podemos mandarte a casa Trabajo Tal Tienes que venir a la empresa Porque el tema confidencial es muy importante Y yo Pues bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Así que no Por ahora Pues... Me parece que me va a tocar Pues... No trabajar para... Para triple esa Por ahora por lo menos Luego ya veremos más adelante Pero bueno Yo curando A ver si encuentro un concept sencillo Para participar en el reto Si no, imposible Bueno, Daddy, tío Hay algunos que son Sencillos en el sentido De que... Con pocos accesorios Y tal Y muy guapos, ¿eh? Hay muy guapos, ¿eh? Entonces Yo creo que vas a encontrar Algo que... Que te va a molar, ¿eh? Me ha sorprendido mucho El nivel El nivel En ese sentido En cuanto a A diferentes diseños Y tal Me ha sorprendido mucho, ¿eh? El... Los concept artists Muy buenas, Smag ¿Qué tal estás? Muy buenas Voy a empezar ahora también ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Joder, me alegro mucho De... De veros a tope ahí Con... Con el concurso Joder, qué bueno Así me gusta Señores trabajadores Dándole caña todo el día Muy bien, muy bien ¡Jesús, tío! ¿Qué tal? Joder Al final andéis aquí unos cuantos ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me sentía ahí Y digo ¡Joder! Voy a estar aquí solo Simplemente lo subía O sea, el directo Para subir el proceso, ¿no? Para que luego Lo pudieses ver ahí En directo Ahí en directo En YouTube, ¿no? Pero, joder ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro de veros aquí A tope Me alegro mucho Hay que saber Aprovechar estas oportunidades Totalmente Totalmente Es que, además Creo que es una oportunidad O sea Que realmente yo creo que Si no te motiva una cosa de estas Eh... No sé si te motiva del todo O sea, una cosa es que no te motiva El tema del concurso Eso es una cosa Yo... Yo... Ha habido concursos que el tema ¡Bé! Sin más, ¿no? Que no me convencía del todo el tema Pero, joder Un concurso con otros artistas y tal Yo qué sé Siempre es divertido, ¿no? Yo creo que siempre Siempre puede ser divertido, ¿no? Entonces Yo siempre le he animado a la gente A eso Joder Ya siento Ya siento Si hablo un poco raro Porque tengo Una llaga en toda la lengua O sea, una llaga es Bueno, como una herida Digamos, en toda la lengua Y me duele cada vez que hablo Y Ayer Se me rompió el aparato No sé si Ni si se ve Pero ¿Veis ahí con un cacharito? Pues es el aparato, ¿vale? Se me rompió Así que tengo el alambre Ahí suelto por atrás Debía ir hoy Al dentista Pero ya veis Cómo soy yo, ¿sabes? Que por 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 subir un poco de De directos y tal Pues prefiero Subiros Un directo A ir al dentista, tío Ay, Dios No, pero mañana tengo que ir Sí o sí Porque mañana seguramente Haremos directo Bueno, así puedo, ¿eh? Por la tarde Entonces Mañana sí que Sí que podré Sí que podré ir a la mañana Al dentista Pero hoy como no podía Hacer directo a la tarde Pues Pues eso A ver ¿Qué podéis hacer aquí? Yo estaré en una horilla Me voy al Allí Pero bueno Sí, sí Yo también Bueno, ya sabéis que yo Al gimnasio no voy Por si acaso Por si las moscas No quiero contagiar a nadie Ni nada Bueno, yo contagiar a nadie Me refiero A ir al gimnasio Cogerlo Y contagiar a mis padres O lo que sea Pero Pero tengo aquí Un gimnasio Cuatro pesas Mal hechas Montadas aquí en casa Para hacer Y también lo iba a hacer ahora Pero por lo mismo Quería hacer directo Para subir el contenido Y digo Venga, Sergio, tío Déjate ya De cosas Y vamos a Vamos a hacer Directo Y eso Luego haré Supongo que Luego haré un poquito de pesas Vale Pues vamos con esto Vamos con esto Los vídeos anteriores Solo están disponibles Para suscriptores Es que el tema de valores A veces no puede estar Están en YouTube Eso es Peluche Muchas gracias por contestar Eso es Están en YouTube ¿Vale? Podéis ir a YouTube Sí, aquí está para suscriptores En Twitch Pero luego lo resubo a YouTube Para todos gratuito O sea que Podéis ir tranquilamente A ver A YouTube Esos vídeos Muy bien Pues venga Vamos con la mano Vamos con la mano Perfecto Ando un poco resfriado Estos días No es corona No es corona Digo porque No salgo de casa O sea básicamente Si Si tengo yo coronavirus Sin salir de casa Yo empezaría a cuestionarme Donde se pilla el coronavirus Vale Ahí estamos Perfecto Es un brazo muy delgado ¿Vale? Así que Vamos a hacerlo Pues eso Un poquito delgado Genial Una última pregunta Sergio Sí, claro Para dejarte tranqui Se me olvidó Preguntarte Yo siempre Desde que Que te he visto Esculpiendo Tanto en los directos El Dynamics O más polígonos En la etapa de blocking La pregunta es ¿Hasta qué Dynamics Se consiga abajo? Vale Sí, ten cuidado Ya te dejo en paz No, tranquilo hombre Alberto Ten cuidado Porque yo siempre empiezo Más o menos Con la misma resolución Porque tengo yo Una pelota Mira, de hecho Un momento Vamos a Os lo enseño en un momento ¿Veis aquí como hay Una pelota? Yo tengo en proyectos No sé si se ve Sí, ahí justo en la esquina Pues tengo yo Uno que se llama Sergio Sphere ¿Vale? Ese es el proyecto Que siempre Desde donde comienzo Entonces, ¿qué pasa? Como la pelota Siempre tiene un tamaño exacto O sea, yo he guardado Un documento con una esfera Con un tamaño exacto Un tamaño X ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago Dynamess Siempre hago el mismo Dynamess Más o menos Más o menos Porque tengo la misma pelota Desde que comienzo Pero si esta pelota La hago más grande O más pequeña El Dynamess varía Según el tamaño del objeto Entonces Si tú, por ejemplo Por cualquier cosa Tienes Una pelota Un poco más grande Que la mía El Dynamess tuyo Va a ser Más bajo Que la mía Me explico Cuanto más grande Es la pelota Más pequeño Tiene que ser El Dynamess Para que tenga La misma resolución No sé si se me entiende O sea Si tú A ver Como lo explico Es que es una relación Tamaño polígonos Es una relación Entonces Cuanto más grande Es la pelota Menor tiene que ser La resolución Ejemplo Yo tengo una pelota X Esa pelota Mi Dynamess es 128 ¿Vale? Pero si tú tienes Una pelota más grande Para tener La misma resolución Que yo Vas a tener que tener Un Dynamess Por ejemplo De 90 o de 80 Porque tu pelota Es más grande Y en cambio Si fuera más pequeña Que la mía Tendrías que tener Una resolución mayor Por ejemplo 200 o 300 Para tener La misma Creo que Espera un momento Creo que no me estoy liando Espera un momento Creo que Dejadme hacer el ejemplo Porque es que Si no A ver si me estoy liando Justo al revés Un momentito Vale Tenemos esta pelota Tiene 8000 polígonos Le hago un Dynamess De 128 Ahora tiene 43000 polígonos ¿Vale? Entonces Si yo hago Esta pelota Más pequeña Tendría más Polígonos Con la misma resolución Vamos a ver No Menos Menos Espera He dicho Si Menos He dicho bien antes Cuanto Menores Si Cuanto más pequeño es Más número necesita Para tener más Eso es Si Eso es Eso es Eso es Yo necesito subir Esta resolución Para tener El mismo número De polígonos Que la anterior Os fijáis Que antes tenía Mucho más que ahora ¿No? Simplemente por el tamaño ¿Ok? Entonces Si yo hago esto Por ejemplo Más grande En vez de más pequeño Ahora va a tener Más polígonos Con la misma resolución ¿Veis? Como tiene más polígonos Entonces Simplemente Que sepáis Que Hay una Unión Entre Tamaño Y resolución ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el Número exacto O máximo O tal que utiliza En el Dynamics? Depende De vuestro El tamaño De vuestro modelo ¿Vale? Entonces No os puedo decir Un número exacto Porque igual Vosotros en casa Hacéis El mismo número Que yo En la resolución Pero se ve diferente ¿Por qué? Porque el tamaño De vuestro modelo Es diferente ¿Vale? Sería por eso Espero que se haya entendido Un poquito Ahí estamos Perfecto Gracias por la información Normalmente no suelo Entrar en YouTube Suelo mirar desde Twitch Pero ya no sé Para la próxima Ah, nada Rook Me alegro Ahí está en el canal Todos subidos Así que Podéis entrar Tranquilamente por ahí Vale Entonces Aquí vamos a empezar Un poco a aplanar Esto Vamos a empezar A aplanarlo Me da un poco Perece hacer Las retopologías Pero bueno Son cosas que hay que hacer Y hay que hacer Tampoco hay mucho Mucho donde discutir En eso Andar un poco Constipado Vale Ahí estamos Perfecto Eso es ¿Vale? Más o menos están unidos Aquí falta Mira Este no está unido Vamos a Eso es Vamos a unirlo Perfecto Muy bien Estos están unidos Genial Vale Vamos a dejar un poquito Más de separación Aquí Vale Vamos a dejar un poquito Más de separación Porque si no Se nos va a juntar El dynames Aquí Eso es ¿Vale? Dejamos un poquito Aunque sea más irreal O quede peor Pero tranquilos Es que es algo Por el dynames Es por el dynames Ahí estamos Perfecto Eso es Vale Aquí el dedo pequeño Está como muy pequeñito Entonces Vamos a hincharlo Un poquito más Eso es Y a este igual Hacerlo un poquito Un puntito más pequeño Así Ahí estamos Eso es Vale Separamos bien aquí los dedos Fijaros Cómo separamos bien Ahí los dedos Vale Muy bien He pasado un week Por el canal Del challenge Para feedback Y si podréis ¿Sí? ¿Cómo haría la parte posterior Al no tener más vistas? Sí, claro Ay, Dios Lo hacemos Luego lo miramos todo ¿Vale? Lo de los feedback y tal Lo miramos después todo Avisadme por favor Si se me olvida Pero quiero adelantar En el challenge un poco Porque tengo el tiempo Muy, muy, muy justo Y lo miramos después Todos juntos ¿Vale? Y por supuesto Yo encantado Os doy un feedback Y te explico Lo que necesites No hay problema No hay problema Vale Genial Vale Así por lo menos ya Empezamos a tener un poco La forma La formiña Vamos a ver Así Genial Aquí voy a hacer una cosa Sí Vamos a hacer una cosa Que es Enmascaramos esto Esta parte interna Y vamos a extruirla ¿Vale? Simplemente luego Para la retopología Vamos a hacer así Fijaros Vale Lo extruimos Y así luego A la hora de la retopología Podemos A ver Así Podemos Eso Continuar como si fuera el cuerpo La retopología ¿Vale? Es importante hacer esto Depende del tamaño Con el que empecemos Eso es Alberto Eso es Yo me he presentado Con Capitán Nippo No jodas Capitán Nippo Que bueno Que bueno Está guay el personaje Fuera del nombre en coña Pero Está guay el personaje Eso Ahí estamos Vale Aquí estaría El pectoral Por aquí ¿Vale? Entonces Sería algo por así Eso es Vale Simplemente por Por hacer un poco El esto El Cómo sería esta parte Y aquí estaría como el dorsal Así Así que ya está Sin más Voy a hacer un poco Cómo sería la parte de atrás Y eso Muy bien Genial Vale Ya tenemos todo esto Ahora Ya sé que me da mucha pereza Porque me da mucha pereza Pero Ah no Primero tenemos que juntar Y después la reto Es verdad Es verdad O bueno Igual Igual lo hago ahora Igual lo hago ahora Todo junto No os diría Que no Mira Vamos a hacer Voy a guardar esto De paso Hombre Pellacalion ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Muy buenas Pues vamos a hacer una cosa aquí Vamos a Hacer la retopo ya Me parece Genial Hacer la retopo ya Sí Vamos a hacer la retopo ya Clonamos esto en un archivo diferente Y así ya podemos Bien Lo primero Para la retopo Vamos a hacer Es juntar todo Todo menos Cuidado Menos Uy ¿Por qué no puedo coger? Uy Ah vale Quieto Quieto Vale Ahí Quitamos las uñas Eso es Quitamos las uñas Fuera Y a la mano le hacemos La retopo O sea la retopo La unión del Dynames A ver Dynames Vale Un poco más alto Tiene que ser un poquito alto ¿Vale? Eso es Fijaros Para que no se una nada Para que esté todo bien Genial Por aquí está genial Muy bien Eso es Por aquí Muy bien Está todo bien Solizamos un poco la La intersección Vale Aquí Aquí se ha juntado un poco ¿Eh? Ay 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 Un momentito ¿Pero esto por qué es? Ah Vale Es por la parte de atrás Vale 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 Entonces cogemos esto Y vamos a echarle para atrás Esta parte Eso es Eso es Ahí estamos Eso es Echamos para atrás Esa parte Muy bien Es importante que dejemos Una buena separación Para que no se junten Ahí los dedos ¿Vale? Es Es importante Esa separación Ahí Vale Pues esto quitamos Un momentito Perfecto Lo voy a cambiar Una proporción Ya sé que los dedos Están un poco raros Tranqui O sea Primero lo montamos todo Y después le Esto Le cambiamos Matías ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va el desafío? Pues aquí vamos Haciendo un poquito El brazo Aquí estamos ¿Qué raro verte por la mañana? Sí Sí Es que muchas veces Trabajo por la mañana Estas cosas Trabajo por la mañana Y bueno Ya que Estáis ahí a gusto Con el reto y tal Pues digo Pues venga Vamos a hacerlo por la mañana Ya sé que no es Muy común En mí Pero Lo hacemos por la mañana Y eso Por eso Por eso de hecho Si no hubiera trabajado Solo Yo solo esto Por la mañana Y ya está Pero bueno Vale Lo hemos juntado todo Está todo ok Suavizamos todo bien Eso es Vale Y ahora Ahora es importante Yo creo A ver Voy a intentar Voy a intentar Hacerlo de una manera A ver si funciona A ver si funciona Voy a intentarlo Si funciona bien Y si no Pues también Así Vale No hay No es que no Vamos a hacerlo Mirad Vamos a hacerlo De otra manera Vamos a hacerlo Con máscaras Eso es Lo hacemos con máscaras Está bastante bien Recortado ¿Eh? Ah Bastante bien Quitando aquí Una partecita Eso es Eliminamos esta parte Interna Interna Eso es La cosa es Que quiero dejar A ver si Si podemos hacer Una retopo rápida En un momento Para poder trabajar La mano mejor Bueno la mano Y el brazo entero Vale Ahí está Vale Y el dedo gordo También Por supuesto Vale Así Vale Le hacemos Los poligrupos A ver como ha Ha repartido esto Vale Parece que ha repartido bien Hacemos Poligrupos distintos Y Y Y dentro de esto También voy a hacer Un poligrupo Así A ver si Vale Creo que Lo ha hecho Bastante bien Creo que Lo ha hecho Bastante bien Creo que Lo ha hecho Bastante bien Vale Eso es Eso es Más o menos Ya lo tenemos Luego le harás Una retopo manual Si no Si 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 Ese es el plan Eso es Rosper Muchas gracias Por el follow Muchísimas gracias Vale Vamos a intentar Ahora hacer Lo que es El Z remesser A ver Vamos a hacer así A ver que sale A ver que sale Que normalmente Salen unas chapuzas Por aquí Que vamos Pero bueno Vamos a intentar Ver que pasa Vale Vale Bueno 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 Podría ser mejor Pero también podría ser peor Así que El brazo me gusta Ha quedado limpio El brazo Pero los dedos Un poco trambólicos Han quedado un poco trambólicos Vale Vale Mira Vamos a hacer una cosa Voy a arreglar un juego De que jaleo hay aquí Madre mía Madre mía ¿Qué ha pasado aquí? A ver Vamos a intentar arreglar esto A ver si podemos Joder Es que Uff Vale Se puede hacer Por ejemplo Así Se puede unir Este con este Igual Vale Vamos a hacer una cosa A ver si A ver que sale No sé que va a salir Este con este Este con este Uff Uff Es que no sé No sé que va a salir De aquí Quitamos esto No Es que este No puedo quitar De aquí No puedo quitar Este de aquí Este Bueno Esto Un poco más Estamos intentando Limpiar un poquito Joder La adecua me está matando El maravilloso mundo De la topología Ya te digo A ti te relaja Joder Me alegro un montón O sea Porque es que Suele ser un No quiero decir la palabra Pero ya sabéis lo que quiero decir Para la gente Suele ser Vamos Bueno para la gente Y para mi Por supuesto Un infierno Si te relaja Joder Eso es Es una ventaja Para ti O sea Eso es Es un ser Evolucionado Tío Vale Esto si junto Con esto Ya veis Que Estamos arreglando Un poquito La topología Aquí Como podemos Con cuatro cositas Ay dios Vale Vamos a meterle Un par de líneas Más aquí Estoy muy joder Entre constipado Y Y Y Que no puedo con la lengua Y tal Joder Estoy destrozadito Madre mía Madre mía Vaya estado lamentable En la que me encuentro Así Metemos aquí Esto me meto Más que nada Porque Si no Habría muy poco detalle Así Así Ah Dios Sabía que iba a ocurrir Algo así Bueno no pasa nada No pasa nada No surfuremos No surfuremos Echamos un poco para atrás Y ya está Y listo Vale Vale Entonces aquí Lo ideal sería Por ejemplo Quitar Una parte Quitar una parte Del modelo A ver Esto quitamos Esto quitamos Por supuesto Esto quitamos Y Y Y esto de arriba Por ejemplo Quitamos también Así Nos podemos quedar Con esto por ejemplo Vale Y estos dos Para casa Así Eso es Nos quedamos con esto Borramos lo otro Y esto juntamos Con esto Y más o menos Tenemos una topología Medio Decente Si Eso es Si Dani Esa es una palabra Si La cara es Ojo a ti te relaja Si es que a mi Ostras Me estresa mucho La topología Y más Me estresa yo creo Porque No encuentro un programa Perfecto De retopología ¿Sabes? Por ejemplo De esculpido ZBrush Me gusta mucho Como esculpido Pero de retopología No encuentro un programa Que funcione bien Por ejemplo Maya me gusta mucho Pero tiene pequeños fallos Y encima el rendimiento No es bueno En retopología Topogan No me gusta El tema de asimetría Porque falla a veces En Blender También a veces Me hace cosas raras Entonces No encuentro un programa Perfecto Y me estresa mucho Me estresa mucho Si es como hacer Sudoku Si Si Por esa parte Te compro Te compro el relajarte Pero lo que pasa es que Cuando hago retopologías Estoy ya pensando En la textura O sea Estás pensando Como en el siguiente paso Y no No te relajas Como tú dices Como hacer un sudoku Con un puzzle Vamos a ver Vale Con lo que ahora Vamos a coger Y vamos a proyectar Este brazo Proyectar Proyectar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Vale Como veis Acabamos de proyectar ahí El brazo anterior Pero tenemos una buena topología O sea Está el mismo brazo Fijaros Vale Pero todo unido Y con buena topología Ahora hay que arreglar Claro Por supuesto Pero Y ahora Cogemos el brazo anterior Ay cuidado 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 Y los dedos Uh Quieto 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 Que tengo Ahí Que tengo Unido las uñas Aquí Que estoy proyectando las uñas Cuidado Vale Así Entonces Separo las uñas Eso es Y ahora sí Proyectamos Vale Ahí se ha tenido que parar el directo un momentito Es que cuando proyecto me da miedo Porque En los directos se para a veces un poquito Vale Genial Entonces Ya con esto hecho Vamos a por las uñas Las uñas yo creo que ni siquiera No No tenemos ni que proyectarlos Porque esta Está con un modelo muy básico Entonces vamos a hacer un ZRMS El muy bajo Bien Perfecto Me basta Un poquito más bajo A ver Un poquito más bajo Vale No cambia No cambia Gran cosa la verdad Vale Pues dejamos así Luego ya Hombre Podemos quitar manualmente Se puede quitar alguno manualmente Así Vale Más o menos Entonces Quitamos así En varios Vale Y nos agarramos unos cuantos polígonos Ahí En las uñas Vale Así ¿Qué haces? Bueno Dejamos ese Si nos falla Dejamos ese Y nos vamos a este Ya Perfecto Perfecto Vale Ahí estamos Ok Lo que si voy a hacer Es copiar Ahí El color Simplemente voy a poner Proyectar color Porque no me proyecta Ah que no tengo puesto la vista Eso es Proyectar color Perfecto Muy bien Entonces ya tengo el brazo proyectado Y las uñas Proyectadas Vale Que las uñas Simplemente haciendo Así Ya estarían un poco mejor Genial Genial Ya tengo las dos cosas Entonces vamos a pasar Este brazo Al Otro documento Y la uña También Al otro documento Vale Y entonces ya podríamos quitar Este brazo de aquí Eso Si tenemos bien puesto El nuevo Vale Perfecto Genial 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 Muy bien Pues ahora Nos toca Lo que es Esculpir Vale Ya tenemos proyectado el brazo Con lo que ahora Toca esculpir Además Os digo por qué no voy a hacer La retopología final ahora Porque Ya sabéis que luego Tiene tres brazos este O sea tiene tres brazos Así que aquí Hay que unirlo de alguna forma En esta parte Hay que unirla Y bueno Hay que hacer una retopología De tres brazos Así que no No tiene sentido hacer La retopología final ahora Vale Simplemente es una topología Para manejarnos ahora Fijaros un poco más limpio Para manejarnos ahora Vale Suavizamos todo Ahí estamos Muy bien Pues vamos allá Vamos allá Vamos a empezar A esculpir esto Bueno La lengua Está Os me veo en serio O sea He estado hasta pensando ahí En quitar la cámara Y no sé qué Pero es que digo Va Para ponerlo sin cámara O sea La cámara El micro Me refiero No la cámara Venom ¿Qué tal estás? Muy buenas Gracias por el follow Vale Ok Perfecto Ahora Lo que ya imagináis Que es Vamos a retocar Todo esto Para que Quede todo bien ¿Sabes? Hacer los tendones Aquí los huecos Entre dedos Esas Vale Podemos quitarle Mientras Esto Para poder Esculpir Un poco mejor Se ve siempre mejor Vamos a bajar Un poquito Ahí Se ve mejor Este material Vale Muy bien Aquí tenemos un puntito Que ha pasado ahí Tiene un puntito ahí Un poco extraño Se ha pinzado ahí el punto Hay algo extraño por ahí Un triángulo No Sin más Sí 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 Es Vale Es Nada La geometría Que es así Y punto Vale Vale No pasa nada Siempre Miraos la mano Vosotros Vale Que es Es muy importante Miraos la mano Vale Tienes la referencia Delante vuestra Entonces Aprovechadla Uy va Que he hecho Ahí Vale Tienes la referencia vale, muy bien luego me veré este directo resumido que estoy con la cabeza y las manos ah, personaje es lo que más me cuesta si tío, tranquilo, hombre dale caña dale caña yo también, vamos, estoy aquí bueno, no estoy en un... estoy en un estado bastante lo siento mucho por la gente, vale que estoy un poco en un estado lamentable de todo o sea, me duele la boca, estoy hecho mierda y bueno de hecho el directo ya os digo, simplemente por vosotros, porque veáis el proceso o sea, no... porque hoy tenía pensado trabajar, pero en plan... o sea, esto tenía pensado trabajarlo en plan yo, pero pero para que lo viéseis simplemente entonces, perdonad mi estado lamentable esto es un pequeño blocking de la mano, ¿eh? no... tampoco... luego voy a reesculpir según la posición de la mano porque ya sabéis que hay un montón de manos en distintas posiciones entonces voy a reesculpir según la posición de la mano que tienen que seleccionar la derecha porque ya no podéis ver Muy buenas, Javay. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Vale. Genial. Llevamos, llevamos, llevamos. Poco a poco. Muy bien. ¿Tú que ahí empiezas más temprano? Sí, depende. Es que depende del día. A veces tengo hueco a la mañana, otras tal. O sea, para hacer estas cosas, pues depende del día. Tengo huecos diferentes. Un momentito. Voy a mirar una cosa. Joder. Estoy súper acatarrao, eh. De verdad, eh. Uf. No, no, no. Vale, estoy mirando una cosita, ¿eh? Dejar un segundito. Vale, ya está, ya está. Seguimos, seguimos. Vamos a definir un poquito más. La musculatura, aunque no sabe mucho la musculatura, ¿eh? Así que tampoco me voy a reír demasiado con esta. Vale. 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 Ahí estamos. Muy bien. Definimos un poquito todo esto Ya veis, como podemos un poquito Tiene que ser flaquito, flaquito O sea, es un tío que tiene unos brazos bastante flacos Así Marcamos algún tendoncito por aquí Que es que tampoco se va a ver, eh O sea que esto que estoy marcando es que apenas se va a ver Entonces tampoco me voy a estresar mucho aquí No, no, no Muy bien, esto ya empieza a tener un poco mejor pinta que lo que teníamos antes Bastante mejor pinta Genial, genial Muy bien Pues más o menos he hecho el brazo Más o menos Ahora vamos a por los dedos ¿Vale? Vamos a ver Kate Anderson Muchas gracias por el follow Muchas gracias Vale Ok Ok Ok, vamos a quitar un momento los otros brazos Porque es que me están poniendo nerviosos Estos No, estos no Los brazos ¿Dónde están los otros brazos? A ver un momento Estos Estos Ahí Ahí Para trabajárselo con uno Eso es Como veis es que apenas se nota ¿Vale? Apenas se nota ahí en los En la musculatura Con lo que tampoco voy a dedicarle mucho a la musculatura Vamos a ir a los dedos Que es más lo que Lo que se ve ¿Vale? ¿Vale? Así Vale, ahora vamos a cambiar un poquito las proporciones ¿Vale? De los dedos En más caro todo esto Y venga Cambiar un poquito las Las proporciones de los dedos Esto siempre me pasa Siempre me pasa cuando uno Que se me queda la primera falange demasiado corta Vale Ahí está un poquito mejor Eso es Vamos a hacerlas un poquito más finas Están un poco gruesas Y tranquilos porque esto Luego cuando posemos Ya tendrá como otro Otro appeal A ver Esto viene Espera un momento Del dedo Un momentito Del dedo Este Vale Estoy mirando un poco mi mano Para Para ver un poco como La transición Vale, vale Ya lo veo Ya veo la transición Ok Voy a cerrar un poquito Este dedo Voy a cerrarlo un poquito Vamos a quitar todos los ojos Primero Menos las uñas Eso es Las uñas Vamos a A ver Germán Muchas gracias por el follow Y Draken también Draken95 Muchas gracias también Por el follow Vale, entonces Ahora vamos a coger esto Enmascaramos Esta parte de aquí Mahayako Muchas gracias Mahayako Muchas gracias por el follow Vale Entonces Ahora Vamos a cerrar el dedo un poco Vale, vamos a cerrarlo un poquito Y A ver un momentito Así Vale Entonces Para mover la uña y el dedo Estos dos Vamos a Darle a este botoncito Vale Y con esto Dejimos Uña y dedo Y fijaros Vale Que ahora movemos Los dos Claro Tenemos que ir primero A la uña Y enmascarar Estas Estas uñas Vale Porque esta Tiene que estar Tiene que estar Enmascarada Para que se mueva solo esta Entonces Ahora ya Nos ponemos aquí Y veis Moveríamos solo Esas dos Que es un poco lo que nos interesa Ahora mismo Vale Ahí estamos Perfecto Vale Siempre mirando la mano Vale Ok Vale Si Y modipo Y Si Solo Y Can Si Y eso es ahí más o menos ahí más o menos iría genial ahí iríamos con el brazo perfecto, muy bien pues venga, vamos a seguir esculpiendo un poquito los dedos y aquí un poco por dentro lo mismo las uniones entre dedos también, a ver un momentito esto por aquí vale las uniones entre dedos la piel es muy importante para que tengas sensación de piel esas uniones ¿sabes cuándo va a ser el próximo directo? ¿y a qué hora? para ir preparando algunos whips para subir el disco ya que hoy no puedo ah, pues no lo sé la verdad me gustaría me gustaría que a ver si puedo hacerlo pero mañana tarde hacerlo entonces a ver si si nos da tiempo de hacer mañana tarde porque porque ya os digo es que como ando con mucho trabajo y a veces pues bueno tengo que trabajar a ciertas horas que no me esperaba y tal pues pues eso que que me gustaría mañana entonces si mañana andas por ahí y ya sabes encantado eh de de mirar ahí tus whips y tal vamos encantadísimo perfecto si no te preocupes era pasadero gracias perfecto tío nada nada tranquilo es que siempre tengo como planeados algunas horas lo que pasa que como siempre ando cambiando mi llama o tal o tengo que hacer tal pues es que joder no no consigo hacer las horas que quiero yo de directo j dardilag muchas gracias por el follow muchísimas gracias perfecto ya vamos mejorando todo esto poco a poco ya va cogiendo forma vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vale, perfecto, perfecto Muy bien Muy bien, ya vamos cogiendo la forma del Del brazo y de la mano Sorry muy bien, muy bien vale, vamos a hacerle un poquito esa sensación de, a ver vale derecha, o sea, hacia afuera dentro, dentro, vale siempre nos referenciamos de nuestra mano, vale muy muy importante vale, 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 vale genial y si no tengo manos Beru Toretto pues si no tienes manos pues mejor, mejor es lo más engorroso de todo, ¿no? yo creo, por lo menos para mí las manos son lo más engorroso de todo, ¿no? los dedos en el esculpido en la retopología en todo, ¿no? creo que es un poco vas a disfrutar más de la vida si no tienes manos ahí estamos y los pies si es que se tiene que ver si, eso es porque si lleva botas bueno, pues si se ven creo que los pies al final son sí, sí totalmente de acuerdo, ¿eh? los pies sí que a primera vista son más abstractos más como raros como que no llevan de una forma concreta pero realmente realmente tengo que decir que los pies al final tienen cierta bastante lógica, ¿eh? o sea, que una vez que los entiendes tienen bastante tiene bastante lógica da para clip eso vas a disfrutar más de la vida si no tienes manos hombre si se saca de contexto totalmente da para clip totalmente, ¿eh? o sea, vamos Moshi Moshi muchas gracias por el follow me gusta tu nombre me inspira confianza Moshi Moshi me gusta vale para que veáis un poco la evolución de todo ¿vale? fijaros en el brazo por ejemplo y vamos a compararlo con el de antes fijaros vale mirad lo que teníamos antes ok y sobre todo en la parte de las manos fijaros vale lo que ha cambiado para que veáis un poco que parece que vamos poco a poco y tal pero que que realmente cambia mucho, ¿eh? de forma cuando trabajamos ahí una cosa cambia mucho de forma, ¿eh? muy bien muy bien entonces bueno, esto fuera ¿fuera? vale entonces esto ya va pintando mejor, ¿eh? poco a poco va pintando mejor claro, ahora ahora con esto quitamos la armadura por ejemplo esto es un cuerpo no me da mucha gracia, tío vale vamos a trabajar la unión igual la unión del cuerpo así la unión del cuerpo con el brazo perfecto y luego haremos una retopo con todo junto con todos los brazos y todas las movidas ¿vale? vamos a ver como vale hay sitio todavía para subir aquí vale, sí hay sitio todavía para subir por aquí eso es vale vale, entonces esto vamos a quitarlo un momento todo esto vamos a hacerle un huequito aquí esto vendría por aquí eso es y el dorsal sería hasta el brazo vale hasta más o menos el brazo eso es y se uniría aquí arriba perfecto eso es se uniría por ahí arriba vale estoy intentando hacer como la unión de las dos piezas vale más o menos sería por ahí vale la unión de las dos piezas muy bien vamos a guardar esto por supuesto y vamos a seguir con el cuerpo hombre a ver debería hacer igual debería hacer esto eh vamos a ver debería hacer la retropo de brazo ahora para multiplicarlo aquí pero es que eh no os voy a mentir me da un poco pereza eh no os voy a mentir es que ahora me da un poco pereza ponerme con la retropo entonces vamos a seguir con el cuerpo con esta parte del cuerpo vale con toda esta parte siempre da pereza try and spring claro tío es que es que ahora estaba yo esculpiendo aquí a gusto y y ahora ponte tú con con esto joder es que es que eso hay que dedicar un día es que a mi sabes que me me molesta eh por ejemplo aquí tengo que hacer la retropo de brazo porque si no tengo 50.000 brazos y va a ser súper complicado hacer todas retopos entonces claro ya sé que tengo que hacer ahora la retropo pero es que a mi me apetece hacer la retropo cuando toca la retropo no ahora sabes que no toca la retropo ahora toca esculpido pero para luego no tener tanta ida de olla con todas retopos pues hay que hacerlo ahora pero es que da pereza es que da mucha pereza y el cuerpo lo mismo vamos a tener que hacer la retropo del cuerpo pronto también otra cosa es de las de armadura no de armadura ya se puede hacer después pero el cuerpo vamos a tener que hacer pronto sí vamos a meternos también con la pierna he guardado esto es que se me olvida se me va la olla tío sí día 11 sí parece que he guardado sí exacto cada cosa tiene su momento pero es forma de ahorrar tiempo eso es eso es a eso me refiero a eso me refiero y claro yo pues joder me apetecía hacer después ¿no? pero claro hay que hacerlo ahora hay que hacerlo ahora porque es que luego después me voy a pegar un tiro si no o sea es que es como para pegarse un tiro veréis las noticias un youtuber asesinado o sea asesinado no suicidado por por retopología diréis vosotros ah coño mira a sergio si al final se le ha suicidado vale eso es yo nunca he dejado el retopo en el cetabras siempre en maya a mano todo si lo haces en directo yo estoy atento que soy algo novata en el cetabras ah pues sí sí trataré bueno haré una parte si os mola que lo haga pues seguiré haciéndolo por supuesto y si no pues seguiré yo porque son muchas muchas horas de ya sabéis pues poner polígonos y tal pero bueno o sea si os gusta pues yo yo lo hago encantado así paso el rato un poco hablando con vosotros también que siempre está bien y más con la retopa genial genial como veis ahora tenemos muy pocos polígonos en el pie vale tenemos que subdividir pero pero no me apetece hacerlo ahora porque si no me va a quedar demasiado todo el cuerpo subdivido y no me apetece hacerlo ahora como mucho igual metemos un poco de sculptries como hicimos el otro día le metemos un poquito un poquito de sculptries y eso queda bastante guay eso es le he hecho ahí los dedos super deformes ¿sabes? ahí todo torcidos lo que me gusta de este personaje lo que estoy haciendo con este personaje es que tío estoy como experimentando mucho espero que de verdad no le joda al concept artist que experimente tanto pero es que me estoy irritando mucho experimentando no sé vale no sé no sé no sé Gracias. Beru Torreto, muchas gracias por el follow. Muchísimas gracias. Traía Spring también. Muchas gracias por el follow. Muchísimas, muchísimas gracias. Vale, pues ya veis cómo va cogiendo un poco de forma la pierna. Vale. Que al principio, yo como siempre digo, al principio, cuando hacemos un blocking y tal, todo es feo, siempre es feo. Vale, pero no os preocupéis porque siempre mejora. Entonces, si el primer día esculpís y no estáis a gusto o lo que sea, no os preocupéis, que siempre, siempre mejora. Más que nada porque es que el primer día te estás fijando un poco en proporciones básicas, un poco en blocking, pero luego cuando te metes ahí de lleno a hacer, a meter más detalles y a trabajar un poco mejor las cosas, pues es cuando se nota un poco la mejoría. Ya habéis visto el brazo, visteis el otro día el casco, veréis el pie y luego la pierna cuando andamos y bueno, y todo, ¿no? Entonces, las distorsiones y y y y y y y y Vale, genial Genial Aquí me falta mucho polígono Para meter detalles En esta parte de aquí Me falta mucho, así que por ahora No podré No podré meter demasiado Perfecto Perfecto Ya vamos haciendo cosas Sí señor Ya pintando mejor esto Yo creo que después de que hagamos el cuerpo y así Voy a meterme con la retopo O sea, hacer el cuerpo, digo, más o menos como debía ser Me meto con la retopo Junto todos los brazos Y me meto ya con Con el A finalizar, ¿no? Un poco todo Es que si no Me da pereza, pero hay que hacerlo Hay que hacerlo y ya está No hay No hay mucho más Vale Vale Así No he movido los dedos, ¿no? Vale Que tenía justo puesto Lo de la máscara Vale Vale, perfecto 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 La pierna sí que habrá que esculpir un poco La parte inferior de la pierna Habrá que esculpir un poco Porque como veis Se ve bastante Y si es Me pica nada ahí, tío Vale, vale Ahí va un poco mejor No sé si me va a dar tiempo de hacer esto, ¿eh? De hacer el arma, ¿eh? El arma es, ostras, muy compleja, ¿eh? De hecho, igual nos metemos con el arma en un momento, ¿eh? Uf, igual es que es muy compleja el arma, ¿eh? Muy, muy compleja, ¿eh? Vale Vamos a hacer esto de la rodilla y todo Vale, por ahí andaría la rodilla, eso es Eso es Que sea la parte que se ve Aquí habrá que hacer cosas diferentes, ¿eh? Porque si el cuerpo tiene tan extraño Pues las piernas también tienen que tener bastante extrañas, ¿eh? Vale Vamos a hacerle aquí una inventada Una inventada bastante guapa Vamos a hacerle aquí A ver qué se nos ocurre por aquí Basando un poco en la anatomía, por supuesto Basando un poco en la anatomía A ver si se puede hacer una cosita Un poco más rara Bueno, igual tampoco me complico mucho, ¿eh? Porque es que Tampoco es cuestión de Abajo no tiene brazos Con lo que es que tampoco es cuestión de Complicarse mucho la vida aquí Ah, tampoco no me va a complicar mucho la vida aquí dentro No, no me va a complicar mucho la vida Voy a solizar esto un momento Ahora sí Le vamos a hacer El clásico corte este de Sartorio La mierda de las piernas Es que no puedes esculpir bien Porque no ves No ves bien la pierna O sea, con la otra pierna ahí En la mitad No ves bien la pierna Y es Siempre es jodido Esculpir esta parte de aquí Lucharon Muchas gracias por el follow Muchísimas gracias Perdonadme un momentito Porfa Joder, es que estoy constipado y Uf Me aparto porque No se vea en la cámara Si no Es desagradable Ahí estamos Gracias a vos por compartir tus trabajos O sea, que apoye al artista en Twitch Muy poco valorados Muchas gracias, tío Muchas gracias Sí, yo creo que En Twitch en general No se apoya lo suficiente A A A los artistas, ¿no? Y no me refiero a mi caso, ¿eh? Me refiero que yo también En Twitch suelo ver mucho Mucho artista, ¿sabes? Y joder, hay gente Muy buena, muy buena Que pues eso Igual Igual está con Con eso Con tres espectadores Y tal Igual no le comenta a nadie Y tal Y jodeme Es pena Porque son grandes Grandes Artistas Y Hombre, ya sé Entiendo que Se ven más en Twitch Pues gameplays Y cosas de esas, ¿no? Que al final Es entretenimiento Pero es pena, ¿no? Que un poquito más ahí A ver si Si la La comunidad mundial En general Apoyase un poquito más Ahí a los artistas Sería brutal Bien, ya sé Bien, ya sé Gracias. Gracias. Sí, totalmente, totalmente. Al final el entretenimiento es algo muy importante también. O sea, que... Además que... Que normalmente vas a ver más entretenimiento por diversión que un trabajo, ¿no? O sea, ponerte a ver a un artista y después trabajar y cosas de esas... Es como menos probable que alguien entre para divertirse simplemente, ¿no? Pero una cosa no quita la otra, como dices, ¿no? Que está bien siempre apoyar a todo el mundo y sobre todo gente que comparte conocimiento. Y así, ¿no? Y lo mismo, igual que artistas, pues pueden ser... Me da igual, o sea... No sé, escritores pueden ser... No sé, así, gente que te puede enseñar cosas, ¿no? De contenido random, ¿no? Puede ser como si es peluquero, ¿sabes? Pero siempre está guay que haya gente... Eso, tratando de mejorar un poco la comunidad, ¿no? Enseñando un poco y está genial siempre, ¿no? Hay gente que pinta Warhammers, que también, pues... Eso es conocimiento al final, pintar Warhammers y tal... Y, bueno, está genial, ¿no? Y hay contenido muy bueno, ¿eh? O sea, yo suelo ver un montón de canales así muy buenos. Vale. Vamos a solizar todo el cuerpo. Vamos a solizar todo el cuerpo. Eso es. Genial. Vale. Vale, vale, vale. Ya vamos haciendo las piernas. Vale, el brazo hemos hecho, con lo que... Bueno, hemos hecho. Hay que mejorar un poquito, pero más o menos está hecho. Habría que hacer los otros dos brazos, pero eso ya hacemos un poquito más adelante. El cuerpo... Hay que multiplicar los brazos. Yo creo que vamos a seguir un poco con la armadura. Esta del bíceps. Hacemos las piernas, la armadura, el arma y después voy a hacer la retopología. Fijaros, me estoy fijando ahora un poco en cómo está hecho el brazo un poco y no es un brazo normal. Es un poco... Me estoy fijando cómo es el brazo. ¡Oh! ¡Ostras! Es que es complejo, ¿eh? Es complejo. Vale, bueno, ya haremos algo. Ya haremos algo. Ya haremos algo sin estresarse. No hay que estresarse. A ver. Antes que el cuerpo... Es que el cuerpo... Me da un poco de rabia hacerlo. Porque hay que... Porque hay que tener los brazos de arriba. Entonces me da un poco de rabia hacerlo. Vale, diseñamos un poquito aquí el... Cómo irá el cuerpo. Más o menos. Vale, por aquí saldría el hombro. Por ejemplo. Y por aquí podríamos tener... Joder, es que esto... Para el bake también va a ser... Brutalmente difícil, ¿eh? Para hacer el bake también... Eh... Que sigas creciendo en Twitch. Te recomiendo un artista de Blender. Que sigo mucho. Seba Cavazzoli. Estaría bueno algún día una colaboración. A ver. Vamos a ver. No lo conocía. Vas a echar un vistazo. Ah, ya veo. Ya veo. Oh. ¿Ese es...? ¿Habla castellano? Ah, argentino. Por lo que veo es argentino, ¿no? Oh. Muy bueno el tío, ¿eh? Muy bueno el tío. Le dejo mi... Mi follow. Qué bueno. Hace cartoon así. Parece que hace cartoon. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta el tío. Sí, señor. Pues ya... Ya le comentaré algún día, joder. Ya le comentaría. Sí, es argentino, tiene buenos trabajos de... Sí. Claro, claro. Sí, sí, joder. Estaría genial. Pues ya igual algún día... Estoy pensando en hacer... De hecho, ya he hablado con algunos. Para hacer como unas... Unos... Unas charlas en el canal y tal. Y, joder. Encantado le invito. A ver si... A ver si quiere o lo que sea para... Para que participemos así en una entrevista o en alguna cosita así. Estaría genial. Es que quería hacer eso, pero con mucha gente, tanto española... Bueno, española. De habla hispana, mejor dicho, más que española. O también inglesa, ¿no? Porque hay mucha gente inglesa muy, muy interesante. Pero, claro, mi inglés ya sabéis cómo es. Entonces, pues... Siempre tengo el proyecto en mente. Pero igual empiezo con gente en castellano y luego, pues... Ya paso a gente en inglés o lo que sea. Le voy a hacer aquí como un hueso, ¿eh? Le voy a hacer aquí como un hueso. Como si tuviese la caja torácica por aquí. ¿Sabes? Estaría guapo, ¿eh? No estaría nada mal, ¿eh? Aquí como la caja torácica. Un poco que se vea por aquí. Ahí como... ¡Buah! Sería muy asqueroso, ¿eh? Me gusta. Hay un poquito la caja torácica que se vea. Y desde la caja torácica cae esto... Esto de aquí. Y también hacia ahí. Así, así. Si sacas charlas anglosajonas sería muy interesante. No tengo... No, la cosa sería que... Traduciría yo lo que dicen, ¿no? O sea... Para que todos entendáis. Bueno, traduciría yo con mi... Con lo que pueda llegar a entender. Que más o menos... A ver, en conversaciones enteras entiendo más o menos todo. Pero bueno, que igual diría una cosa que eso, pero... Sería un poco la idea, ¿no? Pero bueno, veremos, ¿no? Esa es una cosa que tengo pendiente hace mucho tiempo que quiero hacer. Pero que no lo hago más que nada por eso. Porque... Porque no... Estoy esperando a mejorar un poco en el inglés. Aunque, joder, ahora con tanto trabajo... Es que no... No tengo tiempo para meter al inglés, tío. Joder. Es una putada. Es una putada. Encima me meto al challenge. Y adiós. Pues todavía tengo menos tiempo. Vale. Vamos poniendo un poco de lógica a esto, así. Un poco de... De esculpido. Eso es. Ahí estamos. Vale. Vale. No me convence esto. Esto no me convence. Vamos a hacerlo así. Directamente así todo. Un hueco. Eso es. Vale. Esto me convence un poco más. Vale. Perfecto. Muy bien. Esto ya va evolucionando poco a poco. Vamos a guardar y vamos a cambiar un poquito las proporciones. Vale. Un pelín las proporciones. Vale. 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 Igual nos metemos con el hacha, ¿eh? Igual nos metemos con el hacha. Vamos a ver. Por ejemplo... Vamos a coger esta parte inferior. Así. Todo esto. Todo esto. Y lo voy a hacer un pelín más... Un puntito más pequeño. Ahí. Ahí. Creo que... Ahí va mejor. Vale. Ya vamos a estilizar un poquito la figura. Vamos a estilizarla un poquito. Eso es. Eso es. Vale. Ahí va un poco mejor. Un poco más a mi gusto. De esta forma vamos retocando un poquito poco a poco. Eso es. Vale. Vamos a medir un poco a ver qué tal andan de proporciones. Aunque bueno. Una cabeza aquí... ¿Qué será esto? Más o menos una cabeza. Es que tampoco... Como no tiene una cabeza exacta, pues... Simplemente vamos a medir un poco las proporciones. A ver. 3, 4... La cabeza sería un poquito más pequeña, ¿no? Yo creo... Pero si esto sabemos que son... Más o menos hasta aquí... Dos cabezas... Así... Ahora sí. Vea, justo ahí, ¿ves? La cabeza es un poquito más pequeña. Tal, tal. 4, 5, 6, 7... Vale. Hemos hecho más pequeña. Ahora cuaja mejor. Eso es. Ahora cuaja un poco mejor. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien Dios, estoy Estoy oxidado, tío Estoy muy oxidado Así que vamos a intentar A ver si yo le pongo ahora Un cilindro aquí Vale, como veis La pierna está un pelín Ahí, eso es Está un pelín Bajada Que apoya bien contra el cilindro Eso es Vale, ahora sí Muy bien Vamos a hacerle el hacha Vamos a hacer el hacha Vamos a por el hacha Que es otra de las cosas Que tiene brazos Entonces Voy a ir a por ella Voy a hacerlo con simetría Para que sea un poco más Fácil Bueno, esto lo dejamos aquí Así Quitamos todo esto Ponemos esto Vale Entonces lo que hay que hacer es Juntar esto Meshdown Lo duplicamos Y lo llevamos al centro Joder Pero es que esto está más torcido Que Uff Es que esto está torcidísimo Chaval Está muy muy torcido Jonestrack Muchas gracias Por el follow ¿No? No No Sí No No Vale, bueno Ahí hemos pillado más o menos Ahí, ahí Mira, hemos pillado más o menos Hacemos dynamics Eso es Perfecto Ahora ya podemos trabajar con simetría Vale, pues vamos allá Vamos a trabajar con simetría En el hacha Vamos a subir un poquito La resolución Vale, pues vamos allá A ver cómo hacemos esto Igual lo hago con piezas separadas Lo voy a hacer con piezas separadas Es que Es que si no Si no está complicado, eh Uno, dos Sí, sobre todo voy a hacerle La punta esta La voy a hacer separada Separamos Grupo split Eso es Vale Vale Vale, más o menos sería algo así A ver si Con simetría mucho más fácil Porque es que si no Con el tiempo que tenemos para el concurso No me da No me da El El tiempo Links mean Muchas gracias por el follow Muchísimas gracias Vale Vale, es todo esto Espera, le voy a dar la vuelta a la foto Porque es que si no ¿Cómo se da la vuelta aquí? Ahí Para enterarme mejor Porque es que si no estoy Vale, vale Ahora lo veo mejor Ahora lo veo mejor Vale Vale, esto llega hasta aquí Más o menos Por aquí Esto es Vale Ok Vale Y luego detrás tenemos dos Que sería este Y por aquí tendríamos otro Eso es Vale, vale Ya va cogiendo un poco de sentido esto Vale Vale, muy bien Esto sería lo que es una pieza Todo esto hasta aquí Esto sería una pieza Vale Vale Y aquí estaría el agujero este Genial Ahí estamos Muy bien Muy bien Ya vamos Concretando todo esto Y este de aquí Es uno que Va afilado Pero aquí al lado A ver Así Y así Algo así Vale Vale Entonces Voy a separar aquí también La parte de izquierda y derecha Que es todo esto Esto es una Eso es Y la otra es La otra Eso es Grupe split Genial Ahí estamos Más cositas Más cositas Vamos a ver Bueno Sergio Bueno Sergio Que esté bien Yo marcho Luego me meto más Vale Perfecto tío Es Max Pues nada Un sabiduta tío Y mejora Si Si mejora un poquito Supongo que si Estos son Catarros de invierno Ya sabéis como son O gripe O no sé No sé lo que es Pero bueno Ya sabéis Se pasa y ya está No pasa nada Vale Y todo esto Ahí estamos Así Así Vale Vale bueno Me voy a poner un poquito Aquí Los cascos Para Para escuchar alguna cosilla Mientras esculpo Vale Cualquier cosa que queráis O bueno Me escribís Vale Y yo contesto Encantado Pero simplemente Pues eso Ya que está un poquito Calmadito el chat Me pongo ahí Alguna cosita De mientras Para escuchar Vale Mientras Mientras curro Muy bien Vamos a ver Vamos a ver albertusoma muchas gracias por el follow muchísimas gracias buen día estoy levantando mi mentero que estás en el stream que tal tío que tal joder pues pues nada tío habrás descansado a gusto o sea pero veo que joder yo todavía quería dormir hoy más porque últimamente me meto muy muy tarde a la cama y bueno luego a la mañana pues me despierto un poco más tarde evidentemente pero hoy me he despertado un poco antes y bueno estoy un poco sopa la verdad es que estoy un poco sopa albertusoma me gusta ese ese icono meme me gusta en México aquí son las 6.50 ah ostras vale vale entonces me callo entonces me callo pues ah digo igual si eres España o lo que sea pues claro aquí son las las 2 de la tarde claro ostras ya son las 2 de la tarde madre mía ¿por qué está pasando? ¿por qué pasa tan rápido el tiempo? madre mía con razón sí hay mucha diferencia sí bastante bastante por eso lo decía es que hay gente que trabaja por la noche y eso que se despierta al mediodía no pasa nada es un ritmo de vida pues otro ritmo de vida ¿no? de hecho de noche a mí me gusta mucho trabajar por eso no me extrañaba porque los artistas a ver los artistas me refiero a que la gente que hacemos arte muchas veces trabajamos por la noche ¿no? y por eso lo decía no no ¿no? 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 Gracias. Gracias. O igual su cuerpo no se adapta bien o tiene algún problema o lo que sea, ¿no? Por cualquier razón, pues mejor, mejor hazlo de día y mira que... Porque luego los ritmos circadianos y todo esto no son los mismos y bueno. Yo también me noto peor cuando trabajo de noche, ¿eh? O sea, cuando trabajo me gusta trabajar más de noche, pero me noto luego peor, ¿eh? De alguna forma no sé por qué, no sé, no me llevo bien después con el ritmo del día y tal. No... Porque mi mente está acostumbrada que de día tengo que hacer ciertas cosas, ¿sabes? De... de... bueno, de cosas de la rutina, ¿no? Y luego no lo llevo bien en ese sentido. Entonces, nada, tío, si te han dicho, pues nada, hacerles caso, que ellos son los que saben, de verdad, y... Y hacerles... hacerles caso. Pero sí que es que muchos artistas, eh... es que... andamos así, ¿eh? No, 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 no. Vale. Vale. Gracias. 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 Ahora mismo. Vamos a meterle más polígonos a esto para poder escupir un poco mejor. Eso es. Eso es. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Popito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 ¿Vfalda? Lo he leído mil veces pero no. A ver. West. Ah. Bendecir. uoh. nada que ver Ya es que no ha cambiado mucho eh fijaros igualita eh Ay, mola, Alberto Me alegro, me alegro Es como decir salud en inglés Ah, vale, bless you Ah, mía, pues ya he aprendido otra cosa Bien, 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 así me gusta Aprendiendo cosas aquí en directo Esto me gusta, esto me gusta Bueno, bueno, esto ya Ya tiene otra pinta, ya tiene otra pinta, eh Bien, bien Vamos avanzando poco a poco, eh Vale Vamos a hacer un poquito la mano Ahora estoy viendo que es un poco fina la mano Vamos a cambiar un poco Ahí está Vale, y ahora lo que voy a hacer ya Es Es, 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 es Voy a duplicar esto para hacer los brazos Porque los otros brazos no están No es No es lo mismo No es lo mismo en una parte que en otra O sea, el brazo en una parte O sea, en un brazo que en otro No es, no tiene la misma anatomía Entonces Fresquiboy, ¿qué tal estás? Muy buenas ¿Qué tal estás? No es Bien con mi vikingo, ando fuerte Bien, 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 me alegro, me alegro Hay que seguir currando Esta semana, el high poly Genial, tío Genial, ya prontito terminas Qué bueno, qué bueno Me alegro mucho Vale Quiero Quiero girar esto O sea, quiero hacer mirror a esto Es la segunda vez que lo hago Joder, pues El mismo modelo o dices otro vikingo Diferente, me refiero Otro vikingo diferente ¿Vale? 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 Creo que es así Las manos Creo que la mano así está bien ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Gracias. ¿Ves que algo no te gusta empezar de nuevo o repetirlo? Es que hay mucha gente que no es capaz de hacerlo, ¿eh? No es capaz de hacerlo y es muy importante saber hacer eso, ¿eh? Porque si no, a veces... Sabes que está mal el modelo, pero... Pero eso, no... No es capaz de hacer nada contra eso, ¿no? Así que muy bien, tío. Muy bien. Me alegro mucho. Gracias. Ezequiel, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas. Gracias. 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 rápido y cuatro veces mejor. Eso es. Eso es. Ahí está la cosa. Ahí está lo bueno. Que se puede hacer mucho más rápido y mucho mejor. Gracias. Gracias. Aquí seguimos, aquí seguimos, tío. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Jesús. Aquí andamos. Gracias. 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 ¿Cuántas vistas tenía ese concept? Una a una. Estoy inventándome yo las cosas. O sea, el personaje es del concept, pero lo que estoy haciendo con armadura y con todo, o sea... Hombre, basado en el concept. La idea es el concept, pero no estoy mirando el concept. Estoy, yo qué sé, haciéndolo a ver qué pasa. Estoy ahí. Es que había muchas partes que estaban un poco definidas y, uff, no sé. Y dije, ve, pues venga, voy a hacer yo mismo aquí las cosas. Espero que coincide algún día cuando hagas algún directo. A ver, Frisky, pero... ¿Pero tú también haces directos o qué? Oye, pero a ver, decirme estas cosas, estas cositas, para... para guardaros... A ver, a ver, a ver. Un claro, la verdad, no sé cómo lo haces. Yo he hecho siempre más de uno. Ah, de hace mucho. Ah, vale, que lo has hecho directo hace mucho. Vale, vale. Joder, pues, oye, a ver si... A ver si lo haces. Haces un poco más o... para echar un vistazo. Por supuesto. Todo pensado en el futuro. Espero terminar el vikingo y ponerme con los directos. Qué bueno, qué bueno. Pues, oye, ahí andaré yo... para echarle un vistazo. Por supuesto. A mí me encanta ver esas cositas. O sea, que has visto la escultura de Kratos en tradicional. Es una pasada ese hombre. No, no he visto, no. Pásame el link, por favor. Para echarle un vistazo. Bueno, igual lo he visto, eh. Pero es que hay tanta gente que hace las esculturas de Kratos y tal que igual... Igual es una de ellas que he visto, pero... pasame, 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 por favor. Pasame, pasame, por favor. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a echar un vistazo. A ver, a ver. Qué bueno ahí en tradicional. Qué bueno en tradicional ahí. Qué bueno. Buenas formas. Ahí con la barbita. Joder. Muy bueno. Bueno, bueno, se parece, eh. Ya estoy adelantando aquí. Se parece mucho, eh. Ahí suavizando ahí la geometría. Bueno, la geometría. La... ¿Cómo se llama? La... La arcilla. Joder. Joder. Qué bueno. Qué bueno. Muy bueno, tío. Muy, muy bueno. Bueno, y subes... Subes contenido así a YouTube. Tienes dos vídeos. Bueno, te doy mi suscripción. Ahí está. Espero... Espero ver más cositas tuyas por ahí... Pronto, eh. Pero, ostras, muy bueno, eh. Me gusta, me gusta mucho. Sí, señor. Sí, señor. Muy bueno. Dale a tope, tío. Eh... Esperadito, pero no he expedido gran cosa. Aquí no tiene nada de estudio de anatomía. Es solo mirar e intentar replicar. Joder, pues... Pues menuda mirada tienes. O sea, me refiero a mirada en cuanto a coger formas. Hay gente que tiene mucha facilidad cogiendo formas, copiando, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, si no entiendo la lógica de ciertas cosas, no soy capaz de copiar, ¿no? ¿Qué programa es? Este es Zetabras. El que estoy usando yo ahora es Zetabras. Y Omar, un saludito, eh, por supuesto. ¿Qué hablas, tío? Si está increíble. Una consulta, Sergio. ¿Se puede programar botones de Zetabras para cada pincel, por ejemplo? Sí, sí, claro, claro. Le dais simplemente a cualquier botón de la interfaz, ¿vale? Control, o sea, Control-Alt, mantenéis los dos. Clicas un botón, ¿vale? El que quieras. Un pincel o el que quieras. Sueltas, ¿vale? Y aparte, luego le das al botón que quieres. O sea, Control-Alt. Clicas en el botón, sueltas y le das al botón que quieres asignar esa herramienta. ¿Vale? En tu caso sería, por ejemplo, Control-Alt, clic en un pincel, sueltas y le das a la H, ¿vale? Y así se te pondría a la H el pincel. A mí ya no me parece mucho esculturas. Ah, vale, que tienes otro canal. Ah, vale, 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 vale. Ah, perfecto, perfecto. Vale, entonces me suscriba al otro canal. Vale, vale. Vale, aquí de Z-Brush. Ah, el Hellboy que hiciste también. Está muy guapo el Hellboy. Sí, sí, ahí la anatomía bastante guapa. Muy bien, muy bien. No, tienes... Tienes mano, tienes mano, tío. Tienes ahí una visión de la anatomía bastante, bastante guapa. Me mola, me mola, joder. Quiero ver cosas tuyas, tío. Quiero ver cosas tuyas. Pues a tope, tío. A ver si... Si... Nada, tío, joder. No, es la verdad, es la verdad. Está muy bien. En el Kratos hay... No me ilusiones mucho. No, en el Kratos la cara, los rasgos están muy bien, pillados. Y luego en el Hellboy, tío, el cuerpo, la anatomía me gusta mucho. Es muy superhéroeica, es muy, muy... Mola. O sea, no es realista. O sea, realista en el sentido... Bueno, sí, un culturista igual podría tener una... Es como tipo Daniel Bell, ¿no? O sea, muy de superhéroes, ¿no? O sea, y mola mucho. A mí que me gusta ese estilo, me mola mucho. Muy sólida en las formas, muy... No sé, a mí me gusta. Me gusta, o sea... Yo por lo menos te animaría a seguir, tío. Bueno, vamos, estoy convencido de que, vamos, con un poco de trabajo y un poco de porfolio tienes mucho potencial, vamos. Vamos. Gracias. 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 Concuerdo con Sergio. No tiene mucho realismo. Sí, bueno, realismo me refiero a es al estilo, digo, eh. O sea, que no... Que no tiene ahí como rasgos de grasa, de tal, de algunos volúmenes. Son más esos superhéroicos y tal, o sea... No, hombre, joder. Es, es... Vamos. Yo veo gente así, tío, que curra bien y tal y... Y que encima es agradable, tío. Que es que... Al final, yo estoy encantado con gente como tú, tío. Y como Jesús, tío. Que Jesús ahí también controla ya. Y aquí, a unos cuantos controlamos por aquí, eh. O sea, me refiero a que en el chat por ahí hay unos cuantos que ya he visto trabajos y tal y... Muy guay, muy guay. Me gusta... Me gusta que tengamos una comunidad así, tío. Trabajadora y buena y... Y muy respetuosa, eso lo... Lo mejor, tío. Que sea muy respetuosa. Se hace lo que se puede. Algún día, ya te dije, eh. Lo que tenemos que hacer, eh. Y lo tengo pendiente, eh. Lo tengo pendiente. Lo tengo tantas movidas, tío. Que es que cago en la leche. No consigo sacar tiempo de ningún sitio. Sí, sí. Lo tengo pendiente también y no sé... Bien, bien. No, no. Pero lo tengo muy pensado, eh. Lo que pasa es que, joder, tío. Es que tenía poco tiempo y encima me meto en el concurso. Es que soy la leche, de verdad. No. Soy como para pegarme un rato, tío. Lo mejor de esto, muchachos, es que es como tú y la gente... Joder, pides. Qué bueno, qué bueno, tío. Pues me alegro, me alegro mucho, tío, por Frisky, tío. O sea, Frisky boy. Me alegro mucho porque es que gente así, tío, me ilusiona. La gente así me ilusiona. Veo tanta porquería en el mundo, en Twitter, tanta, tanta... No sé, porquería de... Me refiero a gente, ¿no? Que insultándose, diciéndose cualquier cosa y tal. Y cuando veo, tío, gente ayudándose y tal... Joder, es que me... Te juro que vuelva a creer otra vez a la humanidad un poco, ¿sabes? Es un poco... Ese toque de esperanza, ese... Está muy guay, está muy guay. Me alegro mucho, tío, de que sea así, tío. Que os llevéis bien y que haya... Y que haya esa complicidad entre vosotros. Gracias. 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 ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno leer eso, tío! ¡Que bueno! ¡Joder! pues... Alphaahlt.. ¡Ostras! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por ese... Por esa suscripción! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por esa suscripción! ¡Jeje! Eh, pues eso, joder, dale caña, tío Porque este año, este año puedes Es que, bueno, no sé si tienes otro trabajo Si, no sé, tu situación, tal Pero podrías trabajar de esto, o sea, con un poco de cañita Podrías trabajar tranquilamente, vamos O sea, tranquilamente Eh, mi español escrito no es, no es el mejor No es lo mejor Hombre, pero, ¿qué? Pero no hablas, o sea, no eres O sea, ¿hablas inglés o por qué dices que mi español? Joder, porque Porque yo pensaba que eras español, o sea, me refiero que Joder, pues yo pensaba que eras español O sea, me refiero que se te, se te O sea, yo estaba leyendo y Y no me, vamos No pensaba que eras de por aquí O sea, o bueno, o argentino, o lo que fuera O, vamos Joder, pues muy bien, eh Muy bien Hablo bastante bien español, pero hablo también el inglés Joder, qué suerte Qué suerte, pues muy bien, muy bien, eh Nunca, nunca pensaba que Fíjate que llevas tiempo por aquí, eh Pero nunca pensaba jamás que Que no serías español, eh O sea, que muy bien Nada, nada, ni preocuparte De tu español escrito, ni nada, o sea Te expresas perfectamente, vamos Perfectamente A la espera que te metan una suscripción Con el otro perfil que Joder, muchas gracias Jesús, tío Madre mía Ay, qué gente más maja Muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias Joder Joder, pues Oye Tengo ganas porque el otro día Hay una chica que me Bueno Estaba en el challenge Y bueno, me escribió una chica Tal, eh Y entré en su perfil Para ver a ver quién Quién era O qué trabajaba y tal Y vi que trabajaba en Minecraft En moya Y vi que Eh Eh Yo Caillou Prime Ahí va Joder, muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias Joder La ostra Qué crack eres, tío Muchas, muchas gracias Ahí por esas dos suscripciones, tío Ay, Dios Ya sabes que siempre me Eh A mí me gusta O sea Las suscripciones me ayudan Porque luego Cuando tengo que comprar Una cosita Algunas cámaras O yo qué sé Algún cambio en el setup O alguna movida así Para los directos y tal Me viene Me viene genial, tío Me viene genial Y agradezco muchísimo De verdad A todos los que os suscribís Y tal O sea Muchas gracias, tío Eh Eh A ver Ah, sí Lo de Minecraft Y que vi Que vi esto Que vi que Minecraft ahora tiene pelos Y tiene Eh, bueno Ovejas de distintos colores Y bueno Ha metido un montón de cosas Que yo es que Bueno, llevo mucho tiempo Sin Sin meterme a Minecraft Pero Pero ha metido un montonazo De cosas Que Que eso Que Que estoy sorprendidísimo De 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 todo que han metido ¿No? Y Y tengo muchas ganas de jugarlo Tengo muchas ganas Así que No descartéis que algún día Me venga yo aquí con Minecraft Y Y vamos Que estemos aquí Echando una partidita con Minecraft O sea No descartéis Así que bueno Yo creo que Bueno Hemos Hemos hecho ahí un directivo Bastante Bastante guay Hemos cambiado un poco Bueno Hemos hecho La Los pies un poco mejor Bastante mejor Eh El cuerpo también hemos suavizado Hemos cambiado unas formas También aquí esta armadura Hemos cambiado el antebrazo También la armadura del antebrazo Eh También los brazos hemos cambiado Hemos hecho la El El brazo mejor Con toda la mano ahí Eh Muchísimo mejor Eh ¿Qué más hemos hecho? Ah Joder Hemos hecho Hemos ido haciendo el arma Que hemos pegado ahí Bastante cambio con el arma Joder Claro Claro Eh Que yo Espera Voy a guardar un momento Déjame guardar un momentito Vale Vamos a exportar un momento Esto El vídeo Vale Que ya sabéis que luego cuando termine Subiré Ay Dios Ah no Este es No es el tercero Es el tercero Hay que pensar que No había exportado el anterior día Un vídeo Madre mía Leonardo Muchas gracias por el follow Muchas muchas gracias Pues ahora Veremos un poco Pondremos el El hacha en la mano Vale Para ver un poquito A ver como Como queda Y eso bueno Y Hoy ha sido la mañana El directo Pero bueno Bastante guay Ya vamos avanzando Veis la mano ahí Como estamos haciendo En cámara rápida Como hemos hecho hoy La mano Bueno Todo el brazo Por supuesto También hemos movido el cuerpo Bueno Hemos hecho cosas De hecho El siguiente día Igual tenemos que hacer La retopología Porque es que Hasta hacer la retopología No vamos a terminar Bien de hacer El tema de los brazos Entonces igual Igual nos toca Retopología El siguiente día Igual Bueno todavía puedo seguir Con la armadura Igual sigo con la armadura Sí Igual hago la armadura Dejo más o menos hecha Y el siguiente día Me meto con la retopología De los brazos Y tal Que eso es un poco Lo más cansino Del personaje Yo creo Fuller Muchas gracias Por el raid Madre mía Muchísimas gracias Joder Muchas muchas gracias Has pasado por aquí 18 personitas Joder Muchas muchas gracias Qué gente más maja Hay por aquí Madre mía Qué gente más maja Nada Justamente estábamos aquí Exportando el vídeo Y quería ponerle El hacha En la mano Para que se viese Un poco el efecto Aunque luego Evidentemente posado Y tal Esto ya funcionaba Muchísimo mejor O sea me refiero Cuando posemos el personaje Y tal Esto irá mucho mejor Ahora tranquilo Se ha crashado Pero me refiero Que esto suele hacer Zetabrasa a veces Cuando está exportando el vídeo Se crashea un momento Y vuelve enseguida Así que Eso Cuando posemos todo Y sobre todo Cuando le metamos El Shai Shai Shikes Muchas gracias Por el follow Pues cuando posemos Todo el personaje Y sobre todo Cuando metamos texturas Y render Ahí va a quedar El personaje Vamos Super super Yo creo que va a quedar bien Bueno luego veremos Cómo queda Es otra cosa Pero yo creo que va a quedar bien Don Crazy Gigante Muchas gracias Por el follow También Muchísimas Muchísimas gracias Pues ahora Mira fijaros Ya que tenemos guardado eso Cogemos el arma Transpulse Eso es Quitamos esto Ahí no Sería un poco La La idea A ver Eso es Ponerlo por aquí Igual un poco más fino Bueno esto Ya lo haremos Un poquito más fino Tal Ya pondremos Mejor Un poco la idea Es ahí ¿No? Ahí Ahí Sí Sí Puede quedar guapo Puede quedar guapo Ahí con Con esto Ya Ya lo estoy Ya lo estoy viendo Y hay un montón de brazos También en esto En el En el hacha Así que Buf Aquí Hay trabajo que hacer todavía Ostras Hay mucho trabajo que hacer aquí Madre mía Madre mía Hay mucho trabajo que hacer Pero bueno Ya vamos poco a poco Oye Vamos avanzando con el personaje Y ya va poco a poco Así que Así que eso Oye Muchas gracias Ya lo siento a los que justo habéis venido ahí De parte de Fuller Muchas gracias también Le agradezco mucho ahí Pero justamente ahora Llevamos ya Tres horas y media De directo Así que Vamos a Dejarlo ahora Que tengo otras cositas que hacer Y nada Mañana Espero que Mañana A la tarde Volvamos A terminar un poco Con la armadura Y también Me gustaría mejorar un poquito De la hacha Para ya El siguiente día Meternos ya Con tema más técnico De retopologías De brazos Para hacer todos los brazos Del pecho Y todas estas cosas Pero Nada Muchas muchas gracias A todos los que habéis estado aquí Y a los que habéis Pasado Mis respetos con esos brazos Joder Va a ser una locura Va a ser una locura De verdad Va a ser una locura Ver los brazos Gracias Sergio Espero verte mañana Sí Espero que Pueda hacer mañana directo O sea Espero que sí a la tarde Así que Muchas muchas gracias a todos También a los De las suscripciones Y Y bueno Sikesikes Sikesikes Supongo que sea en inglés Muchas gracias a ti también Mañana nos vemos Perfecto Así que nada Chao a todos De verdad Muchas gracias por pasados Muchas gracias por todo Y Sergio también Un saludito Jesús también Otro saludito Y Alberto también Un saludo también Así que nada Muchas gracias a todos Y nos vemos Vale Chao chao Chau 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 Chau